Música Nos planteamos darles unas estrategias que siempre nos piden los familiares que tienen que ver con cómo ayudar a la persona que sufre la enfermedad de Alzheimer. Sobre todo en estas primeras fases de la enfermedad donde son conscientes de que algo está pasando. La memoria ya no está igual, algo falla, la capacidad de comunicación no es la misma. Hay situaciones, ellos nos cuentan, situaciones en las que están realizando actividades, situaciones sociales como jugar a las cartas, todos conocemos y sabemos que aquí tenemos mucha costumbre de jugar a las cartas después de comer y son actividades realmente positivas donde permite tener mucho contacto social, hablar, mantener conversaciones interesantes o no, ¿verdad? Y ellos en estos momentos, en estas primeras fases notan que no son tan eficaces como eran en el juego de cartas y que además no son capaces de seguir las conversaciones como antes lo hacían. Esto que provoca, este sentimiento de que algo está fallando, algo pasa en mi cabeza, lo que puede provocar es aislamiento social, se retiran de estos contextos. Por otro lado puede provocar estados depresivos y por otro lado también pueden incluso provocar estados de ansiedad. Ante esto la familia se pregunta, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? ¿Cómo puedo hacerle sentir mejor, ayudarle a manejar estas emociones? Nos gustaría darle alguna serie de estrategias. Una primera estrategia y muy importante es comprender la enfermedad. Para comprender la enfermedad, tener información es básico, saber cómo evoluciona la enfermedad, saber la sintomatología que provoca esta enfermedad. Y lo menos importante para comprender la enfermedad es practicar la empatía. Yo siempre pongo el ejemplo de, voy a quitarme mis zapatos para ponerme los zapatos de los demás. Si yo me pongo sus zapatos probablemente sea más capaz de sentir, de entender por lo que está pasando esta persona. Y al saber, al entender por lo que está pasando, probablemente se me ocurran muchas más estrategias, muchas más fórmulas, ¿verdad?, para intentar ayudarles a este nivel emocional. Otra estrategia importante es no negarle poder seguir haciendo actividades que hacía. Sobre todo esas actividades que le hacen, que le hacían sentir muy bien y que le siguen. Haciendo sentir bien si son capaces de poder realizarla sin estrés. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, en muchos casos es adaptarlas a la nueva situación y de otra manera también se pueden parcelar. Por ejemplo, nos hablan muchas veces de que a muchas personas les gusta cocinar, ¿no? Pero ya hay pasos que se les va olvidando. Y es importante que en esos pasos les vayamos ayudando, lo vayamos fragmentando para que pueda hacerlo con eficacia. ¿Qué provoca esto? Provoca una sensación positiva, intensa, que hace sentirle que no ha fracasado en esto. Que hace sentirle que realmente puede seguir haciendo cosas. Y de esta manera le pueden ayudar a tener un estado emocional positivo. Hay otro tema importante muy ligado a esto que estamos hablando y es reforzar esos logros. Hacerle sentir que su autoestima está alta y no fracase. Esto le puede ayudar también. Y un punto, para mí, de los más importantes. Porque esta situación de la enfermedad lo que hace es someter a la familia en muchas ocasiones a situaciones de estrés elevado. Y hace difícil estar tranquilo, mostrar esa calma. Sin embargo, fíjense, este es uno de los puntos más importantes que consigue. Que la persona que tiene la enfermedad reste más importancia a su estado, a sus síntomas, ¿verdad? Si ven que la persona que tiene a su lado está tranquila, está calmada. Y de esa manera pueden realmente ayudarle emocionalmente muchísimo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!